¿Qué es el sistema CompostBand? Cuando hablamos del sistema CompostBand, ¿qué nos imaginamos? Tiene que ver justamente con esto, con un proceso de compostaje, donde los animales, si bien son alojados en galpón, la cama en la que van a disponer para poder echarse, fundamentalmente, está hecha en base a compost y algunas sustancias que pueden ser restos de paja, paja de trigo o también virutas de madera. Entonces, eso se va armando como diferentes sustratos que van compostando y lo que hace es otra alternativa para que los animales puedan descansar. Tradicionalmente, se tenía lo que podían ser corrales de tierra, corrales de cemento, de arena. Bueno, este es otro sistema. Entonces, es decir, ¿qué es lo que cambia o a qué nos referimos cuando decimos CompostBand? Es el material donde las vacas van a poder echarse, que literalmente es la cama. Es una alternativa que se da también para poder reutilizar todo lo que tiene que ver con el desecho de los animales, incorporar la bosta de los animales a este proceso de compostaje. Y se sabe que cuando alcanza cierta temperatura, que es alrededor de los 55 o 60 grados, es como que eso se va pasteurizando de alguna manera y se va inhibiendo el crecimiento de las bacterias que serían patógenas. Entonces, en ese proceso de compostaje, esa bosta pierde su poder infestante, si se quiere, y pasa a ser un sustrato más. Que también tiene ventajas relativas al bienestar animal. Si uno maneja bien esta cama, es decir, que el riesgo de enfermedad lo podemos disminuir, se vuelve un material interesante porque es un lugar mullido, es un lugar que siempre está seco. Entonces, atenta o no contra el bienestar animal en función del manejo que nosotros le damos. Si la cama se trabaja con 35 o 40 centímetros de profundidad, dos o tres veces al día, se tiene en cuenta que el porcentaje de humedad de la cama sea entre el 40 y el 60 por ciento, la temperatura, como recién dije, y algún que otro parámetro, eso le da comodidad. La vaca decide echarse y prioriza estar en este sistema o en este sustrato en comparación con otros. Gracias.